En ese momento tan importante para los mexicanos, el último informe de gobierno del presidente López Obrador. Y sé que a lo mejor decir que es un momento muy importante para los mexicanos y las mexicanas va a aportar al discurso y el argumento de los fachitos y de esas cabezas parlantes de que somos de alguna otra forma papachadores o paleros. Pero mire, lo que vivimos ahí, lo que vimos, lo que vio nuestro queridísimo Vicente Serrano, el periodista más íntegro que yo conozco, el director de Sin Censura en este, el último informe de gobierno del presidente López Obrador, nos contagia de la importancia que tuvo esto y que tiene esta transformación para todos los mexicanos. Esta entrevista muy corta que le hace a un paisano migrante, verdaderamente nos llenó el corazón. Mire usted. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? José Juárez de Seattle, Washington. Andamos aquí con el presidente apoyando porque miramos el cambio. Tengo 27 años en Estados Unidos y pensé que nunca iba a votar y ahora miramos el cambio. El presidente nos cambió la mentalidad. ¿Me dices que traes un nudo en la garganta? Cabrón, me fui hace 27 años por los problemas que teníamos con los expresidentes, falta de oportunidades. Y ahora en dos años primeramente yo regresamos a México. Pero traigo un nudo en la garganta y de tanto resentimiento hacia los expresidentes. Pero ahora este presidente nos cambió la mentalidad. Pensé que nunca iba a votar y voté el año, bueno, hace dos meses por Claudia, porque estamos mirando el cambio. ¿Piensas venir a reclamar el sueño mexicano? Siempre lo hemos tenido, pero nos hicieron creer las televisoras y todo eso que no teníamos. Pero los mexicanos somos más cabrones. Cabrones, cabrones para el trabajo. ¿Qué le dirías a Andrés Manuel López Obrador? Oh, cabrón, no tengo palabras, no podría hablar. Tengo muchas cosas que decirle, pero primero pedirle perdón. Porque me creí lo que dijeron las televisoras, que él era un peligro para México. Y no fue así. Ahora vemos el cambio. Si lo tuviera enfrente no podría decirle nada. Pero me gustaría escuchar su mano y pedirle perdón. Y darle las gracias. Y voy a regresar para darle un poco a mi país. Voy a invertir en México. Y gracias por su trabajo, por ustedes estamos informados. Ustedes también nos ayudaron a cambiar la mentalidad. Y tengo un chingo de camaradas en el trabajo que piensan de la misma manera, pero no pueden venir por muchas razones. Pero van a regresar con papeles o sin papeles. Es lo que tenemos ahorita en mente. Y gracias, presidente. Ojalá y escuche este mensaje. Le damos las gracias por todo lo que hizo. Y lo que está haciendo por mis padres. Yo soy de Michoacán. Y le agradezco todo. Y que Dios lo bendiga. Muy, muy emotivo lo que nos dice el buen José aquí en Sin Censura. Le agradecemos que se abra, sí, que sea miembro de esta gran audiencia, que sea parte del público consentidor de Sin Censura. Así como José, muchas personas nos han dicho lo mismo, nos han hablado de cómo es que en su momento se fueron con la finta de lo que plantearon. Pues sí, las televisoras, pero fue toda una campaña en todas partes. Las televisoras, las radiodifusoras, los medios en lo general son a quienes debemos señalar con el dedo por las mentiras que nos echaron, por la manipulación en la que incurrieron. Pero siempre fueron así, ¿eh? Teleriza, durante toda su vida, fue una fábrica de mierda. Una fábrica de mierda que nos mantuvo en la ignorancia para poder permitir que los gobiernos anteriores nos manejaran a su conveniencia. Un pueblo ignorante, siempre lo hemos dicho, ¿eh? Un pueblo ignorante se mantiene encadenado siempre. La libertad es el conocimiento, la libertad es el espíritu crítico, ese espíritu crítico que rompe cadenas y que usted ejerce con mucha fuerza todos los días aquí en Sin Censura. Qué gusto saber que José puede estar en estos momentos viajando entre México y los Estados Unidos y que va a buscar vivir el sueño mexicano, a tratar de aportar ahora acá, allá en México, después de lo que ha conseguido acá en los Estados Unidos. Yo le pediría a muchos de nuestros paisanos que, pues, también se mantengan en esa tesitura, en el ir y venir, que no nos abandonen acá. Acá ya hicieron su casa, acá en los Estados Unidos. Acá también es su casa. Acá también aportan, como no tienen idea, a la economía. Son el gran engranaje de la economía de los Estados Unidos y que, pues, puedan, como el buen José, ir y venir, invirtiendo en ambos países, regresando y viviendo ambos sueños. Me da a mí mucho gusto que pueda ser así. Qué interesante lo que plantea sobre lo que le diría al presidente López Obrador. Por eso, por lo que nos mintieron esas televisoras al hablarnos de el peligro para México. Fueron un peligro ellos. Un gran, gran peligro para todos los mexicanos.